Estimado verdugo, querida señora, Al tragarme el orgullo en mi último aliento, volví a recordar quién era. Aunque algunos alardean entre contradicciones de amor, que conspirasteis en la cena, no me sentí traicionado, pues cargué con el honor de cumplir lo que Dios dispuso que hiciera. Aguanten el ruido de los confusos, su fragilidad es consentida. Díganles que mi lucha es elegida, que agradezco su sacrificio al servirme, el silencio del campo al despertarme y sus habilidades para retratarme. Perdónenlos ahora, no alcanzan a entender que un rey sangra, pero jamás llora. Mantente fresco, de oro el rey debe de estar frío, exhala, inspiro, exhala. El infierno se congela como el corazón mío, exhala, inspiro, exhala. Me saludan como rey, me levantaré supremo, como el hielo, como el tiempo, como un cielo con tormenta, como el fierro que se clava en la espalda de quien templa. Voy de frente, en este baile, voy de frente y estoy vivo. Que en el miedo no se mece ni este reino, ni el imperio de la arena que yo piso. Nace en ríos rojos intensos, de la sangre que me corre, se derrama en cada lienzo. Que se pinta con la vida de mi imperio y de mi reino. Tú a mí me llamas Corea, mi nombre, y si te miro congelo tu cuerpo. Rey, reino, rey, rey, reino. Tú a mí me llamas Corea, mi nombre, y si te miro congelo tu cuerpo. Tú a mí me llamas Puño Negro, Puño Negro, Puño Negro. Exhala, inspira, exhala, inspira. Exhala, inspire, exhala, inspira. Exhala, inspira, exhala, inspira. Exhala, inspira, exhala, inspira. Todas las estrellas y galaxias se dirigen a mí como su majestad. Todas las estrellas y galaxias se dirigen a mí como su majestad. Arrojarte al fuego, para después purificarte. Soy el señor y mi imperio no tiene precio ni se vende Encuentro el lugar donde poder esconderte Un lugar seguro pero siempre dilo dos veces Mi nombre es divino y yo siempre apunto alto No me mires a la cara ni a los ojos, mira abajo Hazme reverencia y salva tu presencia Gloria a mi persona, soy divino siempre alto Ni el aire me rosa, puño negro de Mozart Ni el aire me rosa, puño negro de Mozart Puño negro de Mozart, puño negro de Mozart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!